Saludos para Delfine Plates Delfine Plates Delfine Plates A ti, a ti, a ti Con todo el gusto, mi rey Pregúntame un segundo Gracias a ti Con gusto, morirás Aquí está ¡Ah! ¡Maméndigo! ¡Cállate! ¡Quítale! ¡Maméndigo! ¡Ahí, tráguenme algo! ¡Cahuila! 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 ¡Maméndigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí estamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Con todo el gusto, mi rey! ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí, Skinner! ¡Así, Lonely運!